Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión con nuestro invitado especial de Jesus Worship Center, Ernesto García. Hola, Dios me bendiga. Soy Ernesto García de Jesus Worship Center Music y quiero extenderles una invitación para el próximo martes. Recuerden, conéctense con OVM Radio y este hermoso programa Compartiendo la Visión. Hay una palabra de Dios para tu vida, una palabra que te va a hacer crecer, que te va a expandir, que va a administrar tu corazón y que te va a fortalecer en tu fe. Va a ser un tiempo de bendición, de edificación. Así que te esperamos en OVM Radio y su programa de los martes a las 8, Compartiendo la Visión. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Ya saben, no se lo pierdan.